Un multiprocesador es un sistema informático que consta de múltiples procesadores trabajando en conjunto para ejecutar tareas y procesos. En un multiprocesador, los procesadores comparten los recursos del sistema, como la memoria, los dispositivos de entrada barra diagonal salida y el bus de datos, lo que permite una mayor capacidad de procesamiento y rendimiento en comparación con un sistema de un solo procesador. Hay diferentes configuraciones de multiprocesadores, incluyendo 1. Multiprocesador simétrico, SMP en un sistema SMP. Todos los procesadores son idénticos y comparten la misma memoria y bus de datos. Cada procesador tiene acceso directo a la memoria compartida y puede ejecutar tareas de manera independiente o en paralelo. 2. Multiprocesador asimétrico, AMP en un sistema AMP. Los procesadores no son idénticos y pueden tener diferentes roles y responsabilidades. Algunos procesadores pueden estar dedicados a tareas específicas, como controladores de dispositivo, mientras que otros se encargan de la ejecución de aplicaciones. 3. Multiprocesador no uniforme, NUMA en un sistema NUMA. Los procesadores tienen acceso a diferentes bancos de memoria y el acceso a la memoria local es más rápido que el acceso a la memoria remota. 4. Esto permite una mayor escalabilidad y rendimiento en sistemas con grandes cantidades de memoria. 5. Los multiprocesadores se utilizan en una variedad de sistemas, desde servidores de alto rendimiento y estaciones de trabajo hasta supercomputadoras y clústers de computadoras. 6. Permiten una mayor capacidad de procesamiento, paralelismo y capacidad de respuesta en aplicaciones que pueden aprovechar el procesamiento paralelo, como la simulación, el renderizado gráfico, el análisis de datos, la inteligencia artificial y otras tareas intensivas en cómputo. 7. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento real de un multiprocesador depende de varios factores, como la eficiencia de la programación paralela, la sincronización de los procesos, la administración de la memoria compartida y la escalabilidad del sistema. Un buen diseño de software y una distribución equilibrada de las tareas son clave para aprovechar al máximo los beneficios de un multiprocesador.